La audiencia pública es uno de los pocos momentos donde de verdad el testimonio de los vecinos y de los ciudadanos y de las organizaciones sociales y de las asociaciones civiles y de los partidos políticos y todos es un momento donde queda el testimonio por escrito en la audiencia pública donde el gobierno de la ciudad con el organismo que le competa la temática tiene que dar respuesta a lo que se plantea por sí, por qué es positivo o por qué es negativo, en cualquiera de las dos situaciones entonces pongamos en valor la audiencia pública porque los que no se pudieran votar vayan igual a acompañar porque es importante y lo bueno es esto, que van a estar los de Salvemos Salvador